Desarrollo psicosexual de Freud. Integrantes del equipo, actividad 6. Lisbeth Sánchez Beltrán, Pamela Mora Moreno, Nora Lidia Ebril Lucero, Sandra Deyanir Alonso Alemán. Definición de personalidad. La personalidad se refiere al conjunto de procesos psicológicos, emocionales y comportamentales que definen al individuo. Sigmund Freud. Componentes de la personalidad de Freud. Los tres componentes de la personalidad son el ello, yo y superyo. El ello es lo único presente en el nacimiento y su función es únicamente satisfacer los instintos biológicos de manera inmediata. El ello comunica las necesidades básicas, comer, beber, dormir, defecar. El yo es el componente consciente y se refiere a las capacidades que surgen en el niño para percibir, aprender, recordar y razonar. A medida que crecen, todo va evolucionando al grado de poder satisfacer sus necesidades propiamente. En el superyo, radica la conciencia, se desarrolla entre los tres y los seis años cuando los niños toman como propios los valores y las normas de sus padres. En este componente, la personalidad de los niños ya son conscientes y pueden determinar si algo que hicieron está bien o está mal. Cambios psicológicos en la adolescencia La adolescencia es una de las etapas donde ocurren mayor cantidad de cambios durante el desarrollo psicológico. Cambios del desarrollo psicológico La consolidación de la personalidad Momento donde los jóvenes comienzan a formular sus opiniones e intereses La orientación sexual Los adolescentes comienzan a reconocer y entender su propia orientación sexual El desarrollo de la identidad En esta etapa, los jóvenes se empiezan a preguntar quién soy, qué quiero El desarrollo moral y ético Periodo donde se cuestionan las normas y los valores que los rodean Ejemplos de cambios psicológicos en la adolescencia Egocentrismo Confusión en las emociones Incompensión Deseo sexual Identidad Necesidad de intimidad Y agresividad Etapas del desarrollo psicosexual Las etapas del desarrollo psicosexual de Freud son oral, anal, fálica, latencia y genital Cada una de estas etapas supone diferentes niveles de maduración psicosexual Etapa oral Edad 0 a 1 año Zona erógena La boca A través de la boca el niño obtiene placeres como el de degustación y el de succión El conflicto principal en esta etapa es el destete Etapa anal Edad 1 a 3 años Zona erógena Los esfínteres Freud creía que el objetivo principal de la líbido en esta etapa es el lograr el control de los movimientos del intestino y la vejiga El conflicto principal en esta etapa es el control de los esfínteres Etapa fálica Edad 3 a 6 años Zona erógena Genitales En esta etapa los niños empiezan a conocer sus cuerpos y la líbido se centra en sus genitales En esta etapa Freud menciona el complejo de édipo como el sentimiento de los niños de querer reemplazar al padre Y el complejo de electra en las niñas Etapa de latencia Edad 6 a 12 años Zona erógena Ninguna Los sentimientos sexuales en esta etapa están inactivos Durante este periodo los sentimientos de la líbido son suprimidos temporalmente El desarrollo del ego y el superego son los que contribuyen en esta etapa A los niños les preocupan las relaciones entre iguales y los juegos Etapa genital Esta etapa es la última en el desarrollo psicosexual de Freud Edad 12 años en adelante Zona erógena Los genitales Maduración de los intereses sexuales El individuo desarrolla un fuerte interés hacia el sexo y las relaciones sexuales Una importe importante de Freud para la comprensión del desarrollo de las adolescentes Es la etapa genital En la cual nos menciona que para ellos comienza a ser interesante el sexo y las relaciones con otros del sexo opuesto Para el placer de la líbido Esta etapa comienza en la pubertad y se extiende hasta la edad adulta En ella se desarrollan cambios cruciales en los adolescentes Como la elección del objeto fuera de la familia El descubrimiento de sus cuerpos a través de la intimidad Madurez emocional y de relación Y por último su identidad sexual Aunque la etapa genital de Freud no se centra directamente en la educación Su comprensión puede ayudar a la práctica docente Al considerar el estado emocional y sexual de los estudiantes Muchas gracias Muchas gracias Gracias